En relación al modelo Flipped, es normal que haya controversia y genere dudas de cara a la funcionalidad o no en el aula. Pero hay que decir una afirmación, y es que este modelo surge de dos docentes que tienen una problemática en el aula. Por tanto, surge la necesidad. A partir de esta, lo que hicieron fue idear un método en el que los alumnos en su casa lo que hacen es preparar un poco la receta, o sea, la preparación de ingredientes, para luego cocinar en vivo el aprendizaje en el aula. De esta forma dan respuestas a necesidad y obviamente multiplican por dos y por cuatro las interacciones y las producciones de los alumnos.